No es la primera vez que me giro y ya no estás No es la primera vez que me regalas soledad Pero ahora ni te busco ni te espero He tocado suelo Y he roto la marcha atrás Que he comprendido Que mi vida vale más que tu lejanía Que tu orgullo vale menos que mi alegría Que mis sueños valen más que tus mentiras Y que mi corazón anhela la luz del día Así que adiós, adiós Que te vaya bien Voy pa'lante, te juro que ya no voy a pararme Te juro que no saltaré el volante No queda nada que perderme en papel Fuera de libertad Y sin mirar atrás Voy pa'lante, poquito a poco ya no tengo prisa Voy a buscarme, voy a ser yo misma Voy a volver a sonreír Voy a coserme las heridas Voy a quererme a mí Ahora mi corazón No quiero elegir a la carretera Ni el miedo ni el rencor Los he metido en la maleta Solo quiero Ahora ser amiga mía Sentirme valorada Coserme las heridas Que he comprendido Que mi vida vale más que tu lejanía Que tu orgullo vale menos que mi alegría Que mis sueños valen más que tus mentiras Y que mi corazón anhela la luz del día Así que adiós, adiós Que te vaya bien Que te vaya bien Voy pa'lante No voy a pararme No saltaré el volante Voy pa'lante Te juro que ya no voy a pararme Te juro que no saltaré el volante Y no queda nada que perderme Empaparé de libertad Y sin mirar atrás Voy pa'lante Poquito a poco ya no tengo prisa Voy a buscarme, voy a ser yo misma Voy a volver a sonreír Voy a coserme las heridas Voy a quererme a mí Voy a quererme a mí No es la primera vez Que me giro y ya no estás No es la primera vez Me llego y ya no estás Me llego y ya no te voy a dar Y os 이거를 no te voy a pedir Sin mirar Y ya no estoy Y ya no te voy a ir Gracias por ver el video